Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera parvadear Malagre Niña salerosa, besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte Niña hermosa Que eres linda Y hechicera Que eres linda Y hechicera Como el candor de una rosa Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón Yo te concedo razón Malagueña Niña salerosa Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte Niña hermosa Que eres linda Y hechicera Y hechicera Como el candor de una rosa Como el candor de una rosa Y de una rosa Y de una rosa